Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo vídeo de Let's Play de Dead Space. Estamos en el capítulo número 11, si no me equivoco. Recordáis que en el anterior vídeo trasladábamos la efigie... Estaba guardando la efigie en la plataforma de carga de la cubierta de vuelo. Tengo que trasladarla ahí arriba a la plataforma de la hangar. Kendra parece más interesante en el trasplador que en el plan de Q para atrapar a la Gnosis Colectiva. Y ahora tenemos que reunirnos con Kain en la plataforma de la hangar. La efigie va de camino a la plataforma de la hangar. Kain debe estar ya llegando. Y nosotros es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llegar hasta allí para ver si podemos devolver la efigie de una vez a el planeta. O sea que... Vamos allá chicos. A ver, hangar de vuelo. Perfecto. Atracaré el transbordador. Perdón. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Bueno, bueno, bueno. ¿Y ese sonido, tío? Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma de la hangar... ...y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, tenemos que ir por aquí. Sí, por aquí. Aquí hay una caja... ...pateada. Tenemos que entrar aquí a quitar el... ¿qué? ¡Hijo la gravedad! A la sala de control. Control de gravedad. Entrando en zona de gravedad cero. Tengo que bajar ahí abajo, ¿no? Tengo que bajar allí. No sé, tío. Bueno, mira la maleta esta, tío. ¿Esos no se pueden coger? Sí. Hostia. Hostia, ¿qué es eso, tío? ¡Pen! Recoger. Siempre estará Pen. ¡Meka, mira un logro, chaval! ¡Meka, y esa movida de Pen! ¿Qué? Si coges rollos de aquí... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tío, pero... ¡Meka, ¿qué movida era esa, tío? ¡Meka, ¿qué movida era esa, tío? No puedo bajar ahí abajo. Bueno, vaya putra, chaval. No sé, tío. No sé que... Si alguien sabe de la peña esta lo que significa ese rollo que me lo explique porque no tengo ni idea, tío. A ver. Tengo que ir aquí. Ah, no, vale. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, bien! ¡Uh, uh! Por miedito que me dabais al principio, cabrones, y ahora cómo vos hago trizas, ¿eh? Ven aquí. ¡Tú, bicharraco! Vas a durar cero coma. Bien. Muy bien. A ver, aquí hay munición. Aquí también. ¿Algo más por aquí? Ey, ¿eso? Vale. Bueno, pues vamos. Tengo que tirar... Ey. Vaya movida el pen ese, tío. A ver, si alguien sabe lo que es ese rollo que por favor... Que me diga porque... No sé, tío. ¿Qué pasa, o? Anda, que no voy lento ni nada, ¿no? No lo entiendo a esto, tío. ¿Por qué...? Ey, ey, ey. Ah, tengo... Ah, tengo que darle allí. Primero. ¿O qué? No. ¿A dónde me marca, tío? Me marca aquí. A ver, ¿qué me dice? A ver, que me entere. Tengo que desplazar la FIGE por las pistas de carga y colocarlas... bajo el transbordador. O sea, tengo que llevarlo aquí. Vale, es lo que estoy intentando, tío. Pero, ¿por qué no me dejas? Voy a ver qué hay aquí. Créditos. Créditos. Ah, vale, vale. Te mueves, pero muy lento, tío. Muy lento no. Lo siguiente. ¿Vale? Y ahora tengo... Así no se mueve, ¿no? Vale. Tengo que darle por aquí. Madre de Dios, qué lento va esto, tío. No se mueve. Ahora. Hostia, voy a tardar. Voy a tardar. Vamos. Ah, mira, tío. Bueno. Qué perra, ¿no? Antes no me dejaba, chaval. Controles de pista desconectados. Tengo que darle para atrás otra vez. Me va a estar liando, ¿eh? Tengo que darle aquí. Mira, es que si le das de frente tiene que ser de lado, tío. Si le das de frente, no vale. Ahora. ¿Qué pasa? ¡Hombre! Mis queridos amigos. Vale. Venga. A tope. Hola. ¿Y ahora esto para dónde va, tío? Vale. ¿Qué pasa aquí? Muy bien. De acuerdo. Este es un sitio. Pero... Me cago en la leche. Ahora tengo que volver a subir hasta ahí arriba, tío. Bueno. Vale. No tenemos munición. Genial. Ahora vamos aquí. Estaba por... Aquí. Y ahora tenemos que darle aquí otra vez. ¿Por dónde tengo que ir? Está a bordo. Por favor, venga conmigo. Fabulador. O nos tendremos de tener la agnosis colectiva. Terminar con esta pesadilla. Por fin. ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí. Objetivo añadido. Algo por aquí. Uh, sí. Sí. Bueno. Ahora este pavo nos pide que vayamos con él. Pero vamos a ir con él. Vamos a... Vamos a... Vamos a pasar de Kendra. No tengo ni idea cómo va a ser la movida, ¿eh? A partir de ahora. Un segundo, chicos. Voy a mirar el tiempo. Por favor, perdonad, ¿eh? Que no controle el tiempo. Vale. 12 minutos. 20 y media. Perdón, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Vale. Vamos. 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 ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Venga, tío. ¿Quién le ha disparado al pavo, tío? ¿Quién se lleva la nave? Bueno, tío. Y nos chulean a la cara. Meca, tío. ¡Hostia, qué perra! El planeta entero era un gran experimento. La efigie? Esa reliquia divina. Obra del ser humano. La reprodujeron hace unos 200 años a partir de la efigie verdadera. Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra. Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron. Lo trajeron a EGIS-7 y lo activaron. ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas. Sellaron el sistema pensando que nadie se enteraría. Pero entonces CFM de la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. Kain tenía razón acerca de la agnosis colectiva. La efigie la mantendría a raya. Pero eso no importa, ¿o sí? Ya tengo la efigie. Y todo este sistema se puede ir al infierno. Si te sirve de consuelo, hiciste un gran trabajo. Ya nos veremos. ¿O no? ¿Qué perra, chaval? Vaya fraude, tío. Necesito tu ayuda. Ayúdanos. Ya. Estoy. Estoy en la sala de control de vuelo. Date prisa, Isaac. Por favor. Te amo. Bueno, tío. Vaya descentre. Vaya descentre. Vaya como nos la jugó, chaval. Vaya como nos la jugó, tío. Vaya tela, chaval. A ver. Vamos a mirar a ver. Traslada la efigie. Coloca el efigie. Restorece la gran edad. Reúnete con Nicol en el control de vuelo. Nicol está viva. No sé cómo me he encontrado aquí. No me importa. Kendra me ha traicionado todo el tiempo. En una especie de agente secreto. Ha asesinado a Kain y ha llevado a la efigie y al transbordador. Si Nicol puede ayudarme a recuperar el efigie, es posible poner fin a esta pesadilla. Ya ves, tío. Nosotros que pensando que Nicol era una ida de nuestra cabeza, tío. Y no, no. Y Kendra, tío. Qué zorra, chaval. ¿Eh? Un gel de plasma. Uf, qué mal suena. Cómo odio a estos bichos, tío. Cómo odio a estos bichos, tío. En serio, os odio mucho, tío. Tengo munición. Vamos. Vale, tío. Es que encima cuesta en un huevo matarlos, tío. Pero son muy desagradables, tío. No me mola el sonido que hacen. No me mola eso. El ruido que hacen, tío. Como esa especie de gritos. O sea, muy desagradables. Vamos a tomar aquí un botiquín. ¿Y esto, tío? Siempre estará Peng, tío. No sé de qué va esta movida, tío. No tengo ni idea, tío. Bueno, tú. ¿Y esta idea, tío? Traerlo de vuelta, Aysan. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. ¿Y esto, tío? A ver. Piloto por control remoto. Ponlo en el control de Kendra sobre el transbordador desde aquí y traerlo de vuelta. Aquí. Hombre, ya estás aquí, reina. Ya estás aquí. Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito. Expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapar. En el enemigo. Ahí vuelve. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Aysan. Ahora vete. Sube al transbordador. Te veré allí. Bueno, entonces ahora tengo que volver allí, ¿no? En espera. ¿No me deja grabar? Bueno, ahora tenemos que volver atrás, tío. Tenemos que ir al transbordador. ¿En espera? ¿En espera de qué? Está desbloqueado. Joder, se está poniendo la cosa interesante a tope, ¿eh? Ya te lo digo. Desconectado. Tengo que llegar por la puerta. Tengo que llegar. ¡Bueno! ¡Buah, buah, buah! Están bugueados, ¿o qué? Ahora ya se desbugueó. ¡Ven, bicharraco! Bien. Muy bien. ¡Muy bien! A ver si hay un poco de munición o algo por aquí. ¡Ey, ey, ey! Cargar impulsos. Vamos a cargar. Vale. Bueno, tenemos que subir a la nave. Porque por ahí no habrá nada, ¿no? Una fe, tía muy a desmano. Vale. Kendra salió en una... Traicionado. Logro desbloqueado. Estás haciendo lo correcto, Isaac. Por fin estamos juntos. Como siempre debió ser. Sabía que regresarías a buscarme. Nada nos podrá parar. Capítulo 11. Completado. Soluciones alternativas. Por supuesto. Bueno, chicos. Pues... No sé por qué me da a mí que el final está... Aquí ya, ¿eh? Falta muy, muy, muy poco. Cargando. Cargando. Capítulo 12. Tid Space. Ya no estoy en la nave, tío. Bueno, estoy en el planeta, chaval. Bueno, vaya flipazo. A ver. Montacargas. Que es este. Cargador desactivado. Bueno, aquí hay una caja. Que no se rompe. Ahora. Vamos a recargar. Vamos a mirar un poco por aquí. Hay otra caja ahí. Vale. Ahora. Sí. 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 Pinta más rara tiene esta efigie, tío. Ha sido un mal rollo de la hostia. Vale. Y ahora vamos a hablar. Espera, que por aquí hay algo que podemos coger. Por aquí podemos entrar. A ver, vamos a la sala de control. Bueno. Bueno. Devuélvenos a la vida, tío. A ver. Caja fuerte. Voy a vender. Voy a vender. A ver. Semiconductor de diamante. Vender. Sí. Ven. Ven. ¡30.000 pavos, chaval! Así lo vendo, tío. Y ahora voy a comprar. El traje de nivel 5. Guay, 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 guay. ¿Eh? Vale. Energía de plasma. Vale, carga de impulsos. Vale, no puedo llevar más. Y voy a comprar el traje. A ver cómo es el de nivel 5. Y compré dos o tres nodos. Para ver si puedo activar algo más. Buah, a tope ya. Ahora sí que ya, a tope de power. A puto tope de power. Muy bien. A ver qué llevo en el inventario. Llevo un botiquín mediano, mediano, mediano. Un bote de aire. Cargado de estilización. Voy a mover. Movemos. Energía de plasma, energía de plasma. Como combustible inflamable. Movemos. Energía... Y esto... Movemos. 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 A ver, puedo comprar todavía... A ver... A ver... A ver... Y ahora vamos a ver aquí que puedo mejorar. Tengo 5. A ver... El traje ya va a tope. A ver, pues este voy a mejorar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. El de rey ya está a tope. 1, 2, 3. A ver... Cortadora. Y recarga. Vale. Refine de impulso. Si tuviera otro, tío... Pues... Le daba recarga, eh. Pero ya no tengo. O sea que nada. Eh... Y esto, 14. Vale. ¿Dónde más tengo que ir? Tengo que ir aquí fuera. Voy a echar un vistazo a ver aquí qué hay. ¡Me cago en la puta! ¡Vaya la que acabo de liar, tío! ¿Visteis la que lié en un momento? Hostia, soy lo puto peor, tío. Véatela, chaval. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Ah, tío! ¡Qué susto! Vale. Aquí hay algo más. No, esto no lo puedo mover. Un poco. Desbloqueamos esto. Vamos aquí. Que esto se hacía falta a uno. Fuera. ¡Puta madre, chaval! ¡Está cojo! Bueno, tú. ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo, chaval! ¡Qué suena, tío! No sé lo que suena, pero es enorme, tío. No sé lo que suena, pero es enorme. Enorme no, lo siguiente. Bueno, tú. Venga, ahora cambiamos. Joder, qué guerra dan estos, tío. Sí. Vale. Vale. Cortador. Vale. Y ahí hay una caja. Vale. Que nos dan mil créditos. Y bueno, chicos. Yo creo que va a ser el momento de grabar. Vamos a ir aquí. Y luego tenemos que traer la efigie hasta ahí, si no me equivoco. Y bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a grabar en este punto. Estamos muy, 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 muy cerca del final de este juegazo que es Tid Space. Súper emocionante. Vamos a ver si tratamos de devolver la efigie. A ver si acaba toda esta pesadilla. Y lo dicho, creo que queda muy poquito. Me da la sensación de que estamos muy cerca del final del juego. Espero que veáis el final conmigo, por supuesto. Después de tanto tiempo viendo estos vídeos. Subiendo estos vídeos para vosotros. Like y favorito si os gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo voy a seguir grabando porque no puedo dejarlo aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos. Paz. 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 Paz.